¡Malaje! ¡Malaje! ¡Dios bendiga a la familia! Tambor de guerra papi, la droga llega al trapi Aquí sudo la cami por mi gente y por la mami Niñato soy el capi, kinkis con la Ducati Apenas vendo algo pa' meterme gratis Poción de panoramis, muy lejos de los Grammys Acoso de polis, gramos y trapis Comer no es gratis, el oro pa' ti Pena pasada boli, la Tana marca Pi Dinámito a tu equipo, dirán que me lo flipo La vida un periplo, llama al perito y ponle a perrito Te prendo con el cipo, prima parte lo zico Que yo te domestico desde el 2000 y pico Maldito niño rico, no vio llegar y se le quito el lipo Aroma licor y no del polo loco Pastillas de litio, por el delirio Con cinco duro usan pancracio pidiendo pa' vicio Siéntate, cálmate, cállate primate Al ijufi llega el mate como Dego los mate Cualca te dejo marca, tu flu pa'l váter Ojos de vampiro van directo al hacer Tu deja que lo cate, que lo lie y lo pete Tranquilito estate, que lo que, cafecito mate Solo quiero ser feliz me mate, si intentas joderte, mantente en pie Masoca, inflow de coca, pa' los que chocan Vaticino tu final, si mi equipo se desboca enfoca Tu mirada rota hacia el infierno que nos toca Vida loca, get the fuck, así que puto en boca Guarda la placa, vienen dos placas Todos los domingos la garganta rota Otra mañana abrazando a roca Vida de rockstar, fiestas de yaca Salas destrozadas, bolsas con rocas Hey yo, fall from the Phillies and past the stout Juan Carnavico, Largo Make it cool, money grip on your ass and stuff Malaje